Hemos recibido más de un premio en estos últimos días, pero creo que el más importante es el de la OEA, Organización de los Estados Americanos, a la innovación para la gestión pública efectiva. Este premio busca contribuir a que las instituciones públicas de América sean cada vez más transparentes, efectivas y cuenten con mecanismos de participación ciudadana. El laboratorio de hemos derivados de la Universidad Nacional de Córdoba se hizo acreedor al mismo entre 218 postulaciones de 16 países. Para nosotros es un orgullo porque es un objetivo que nos propusimos, gestionar al laboratorio de manera eficiente y transparente y que ese resultado se vuelque a la población. ¿Qué detalles se evaluaron? Se evaluaron el tipo de modelo, que el modelo tuviera impacto social, que fueron desde el sector público, pero que tuviera algún tipo de impacto social. Se nos preguntaba si era un modelo que lo llevábamos adelante solos o si había alguna sinergia con algunas otras instituciones. Y la verdad que este es un proyecto que requiere de sinergias con otras instituciones porque, por ejemplo, todos los bancos de sangre del país y todos los bancos de sangre de Chile, Uruguay, Ecuador y ahora Paraguay, trabajan con nosotros porque ellos nos envían la materia prima. Entonces hemos logrado firmar un convenio que es sustentable o sostenible en el tiempo, donde los beneficios son para ambos. Ellos tienen el plasma, que es la materia prima para los hemoderivados, que no lo usan como transfusión directa y nosotros con ese valioso recurso elaboramos medicamentos. El plasma, si no se envía a elaborar medicamentos, es descartado y el descarte tiene un costo. O sea, nosotros sacamos un valor agregado muy alto de un producto que si no se descartaría. Entonces, bueno, estas sinergias y esto de poder convertir un producto que si no se descartaría en un producto con alto valor agregado, ellos lo evaluaron y también evaluaron la eficiencia desde la gestión económica del laboratorio. O sea, el laboratorio tiene precios de productos que están un 50% más bajos que los precios de la competencia, que son todos productos importados. Por lo tanto, mejoramos el acceso a estos medicamentos y generamos un ahorro muy importante en salud pública.